¡Suscríbete! A nadie le importa un poquito de la historia y hablaremos de la cama de Haiti, o sea, en un café con Lemre present TV. Claro que sí, claro que sí. Gracias con esa gente ahí. Esos aplausos de verdad que hermosos. Me llenan de mucha alegría, de verdad, esos aplausos. ¿Puede otra vez? Gracias. Bueno, aquí un café con Lemre, el primer programa que estoy aquí vacilando, tú sabes, un café con Lemre. Espero que todos sean bienvenidos y disfruten de este pequeño programita aquí vacilando, un café con Lemre present TV. Así que aplaudan, aplaudan. Esos son todos mis amigos imaginarios. Bueno, este es el primer programa, vamos a disfrutar aquí. Aquí vamos a tener una sesión de noticias, de chistes, novedades de internet, ¿verdad? Y una cosita por ahí, historias. En un día como hoy, ¿me entienden? La historia. Aquí vamos a compartir varias cositas y espero que les guste. Este es un café con Lemre present en la casa, muchachos. Los aplaudan. Pasó así fuera. Eso. Gracias. Este es mi amigo imaginario. Bueno, claro que sí, este es un programita que me inventé, entonces vamos a vacilar aquí todos juntos. Este, el primer capítulo, sabe que todos los primeros capítulos son un poquito, hay detalles, hay cuestiones, ¿me entiendes? Entonces, hay que vacilarla. Este primer capítulo está patrocinado por Bigote Brocha Barber, donde te dejan los pelos adentro. Un aplauso para Bigote Brocha. También está patrocinado por Zapatería Mohamed Lavarra. Un aplauso para Mohamed Lavarra. Mohamed Lavarra es socio de él, pero viste, es verga larga, son panas, panas. Así que, bueno, este, iba a hablar de un tema especial, pero dije, como es el primer capítulo, vamos a vacilar aquí y disfrutar un poco. Este, no lo quise hacer en vivo porque después habían fallas técnicas y tú sabes que te ibas empezando, entonces vamos a vacilar aquí la vaina como es. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Así que, bueno, vámonos para las noticias. Yeah. Un café con Len Represente B presenta las noticias del mundo. Bueno, ahí tienen una chica que ha dado mucho que hablar. Ella se llama Melissa, la mujer que es adicta a los tatuajes y por esa razón no consigue chamba, no consigue trabajo. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Mira cómo está tatuadita. ¿Dónde? Dice así, la vida de Melissa Sloan, una mujer galesa de 46 años, está muy alejada de lo considerado normal. La mujer tiene más de 800 tatuajes en su cuerpo y ninguna intención de parar. O sea, que ella va a seguir para encima. ¿Entiendes? Melissa se hizo su primer tatuaje cuando tenía 20 años y la cantidad fue avanzando hasta hoy, donde ya le queda poca piel disponible. O sea, que se gran en el hoyo por ahí. Está loca. Y entonces dice, le queda poca piel disponible. Ella dice, tatuarme es gratis. Me lo hago yo misma o mi novio, que fue entrenado para hacerlo. Me dejó llevar por la corriente. Lo que me gusta me lo pongo en la cara. Cuéntame, Melissa. Bueno, ahí tenemos la noticia del mundo. El mundo está loco de bola. Yo me hago mi tatuaje, pero... Te pasaste, Melissa, te pasaste. Un aplauso para Melissa. Sí, Melissa se va, papa. Y se quedó ahí pegada, Melissa. Ya, chao, Melissa. Ay, la gente se lo vacila aquí. Gracias, gracias muchachos. Me encanta que la gente la pase bien aquí. Así que bueno, seguimos aquí vacilando un poco. Este... Como les dije, esto es una vaina con mucho sacrificio. Y espero que les guste y la pasen bien. Pues, ¿me entiendes? Y cualquier cosa, se puede suscribir. Ahí están mis redes sociales. Ahí está todo. Para que ustedes, si quieren, se lleguen y vacilen ahí. Y apoyen. Si no, bueno. Se van por ahí. ¿Sabes cómo es? Este... Bueno, vamos a seguir aquí hablando. Entonces... Ah, no. Viene la sesión de chistes. Ahí viene, viene. Escuchen. Esta es. Viene el representante. Cuéntanos unos chistes. Por favor, anda. Lo necesitamos. No importa que sean malos. Estamos esperando. Cuando... ¡Woo! 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 Ya se están... Hasta se ríen antes de que lleguen los chistes. ¡Woo! 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 Bueno. De chiste. Por aquí descargué unos de internet que... Vamos a compartirlo con ustedes. Dice así. A mi fila... Ah... Perdón. Dice así. A mis familiares mayores les gustaba... Reírse de... Mí en las bodas. Diciendo que yo sería el próximo. Pero dejaron de hacerlo... Cuando yo empecé a hacer lo mismo en los funerales. Que sigan mamando... Es para que sigan mamando gallos porque el viejo muriéndose. Ahí viene... Ya pues... Ya... Ya... Ya termina... Bueno... Y en el segundo... Si los zombies... Se deshacen con el paso del tiempo... Ah... No. Dice así... Sí... Ja, 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 ja... Rá... Ya cállese. Si los zombies... Ja, 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 ja... Se deshacen con el paso del tiempo... ¡Sombio degradable! O sea, son bios degradables O sea, son bios degradables O sea, es que no lo entiendan por el amor de Dios Chistes brutales Recuerden que tengo un café con lente B Así que suscríbase Y denle en like a esta vaina Ajá, viene este Tercero Cómo se llama El pez más divertido, dice El pez payaso Pues claro Es el mismo de nemo Pero es faltaba una lita Chistes buenísimos De verdad que es tan brutal Me encantan estos chistes Y el último, el último Ya para ahí Dice así ¿Qué le dijo una iguana A otra iguana? Somos iguanitas Me gusta mucho mi ruta Pero la gente está riendo Bueno, así acabamos con la sesión de chistes Me gusta el intro de los chistes Los perritos ahí salen emocionados Me encanta Los voy a poner una vez más para que vean Para que vean como es Eh, vean los perritos Los perritos salen felices Me encantan Escuche No saben lo que vean los perritos Lo que vean como es Yo creo que me gusta la sesión de chistes No sé si me gusta la sesión de chistes Sí, nos vamos con la sesión de cosas que pasan en internet mientras me rasco el bigote. ¿Dónde está? Ya va que está por aquí. Cosas que pasan en internet mientras me rasco el bigote. Cosas de internet rasgándome el bigote. Ah, risa, risa, ¿vale? Cuando yo haga algo chistoso tienen que reír. Este no sirve, ¿vale? Es por tratar de otra persona que se le dé mejor. Bueno, en noticias de internet por ahí salió este. Se llama Lazo, ya te voy a decir. Apple Vision Pro. O sea, una de nada del otro mundo, pues me entiendes. Estas vainas cuestan 3.500 dólares. O sea, más que dos casas en Venezuela. Fíjese, fíjese. ¿Qué pasó? Bueno, si quieren reír. Bueno, ya cállense. Esta vaina acaba de salir hace mucho y anda la gente por ahí vuelta loca. La vaina dice así. La Vision Pro es el primer lanzamiento importante de la empresa desde el reloj Apple Watch de 2015. El dispositivo cuenta con, no, cuesta 3.500 dólares, papá. Así que, bueno. Ahí los que tengan la platica es a la vacina, muchachos. Me cuenta cómo es. Dice la compañía. También anunció que el dispositivo tendrá 256 GB de almacenamiento y aclaró que la tecnología de seguimiento ocular del visor, o sea, la pepa del ojo, puede funcionar, funcionar monitoreando solo un ojo. O sea, si eres tuerto, coronaste, papá. Risa, risa. Bueno, ya. Dice, o sea, un solo ojo dominante. Para las personas que no tienen el uso completo de ambos. Bueno, por lo menos son considerados, costando 3.500 dólares, que son como 5 casas en Venezuela. Bueno, vacilen ahí, pues, muchachos. Ahí tienen para los que se lo puedan comprarme y dicen cómo les fue. Este, los Apple Watch Bike. Aquí seguimos. Bueno, ya han visto un poco de lo que se trata de este programa. Es algo así divertido, algo diferente. Es un café con... LEN TV en la casa. Aquí este café que dura y dura. Es un café larguísimo. Me encanta. Bueno, ahora sí nos vamos con... ¿Qué está pasando en...? Un café con LEN. Represente, ve, presenta, hablando de música. Ahí está. Bueno. Bueno, en esta semana, sí hubo algo brutal, brutal. O sea, que tengo que felicitar al pana Letra en sí. Representante del freestyle venezolano. Brother, que ha luchado bastante para conseguir. Esta semana consiguió ser el campeón de la FMS Caribe. Y de verdad que mi respeto. Todo mi respeto, brother. El mejor freestyle venezolano que he escuchado. De verdad, de verdad. Sin... Sin mucha vaina. Todo lo que yo llevo escuchando música. De verdad que mi respeto. Y el brother es brutal. Me encanta su estilo. Es una vaina demasiado buena. Por aquí tengo el... Vamos a poner ahorita el final. Que me encantó. Se me salieron hasta las lágrimas. Así que bendiciones. Y bueno, vamos a verlo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! Yo paro como un franco. Llego gol al marco. Tú sabes que yo llego y estoy sonando súper franco. Hermano, celebraste una réplica que era con la mente en blanco. Si tenías miedo que no se note tanto. ¡Yo no se note tanto! Eso me dice en el beat. Porque vive reciclando. Ya no hay nada que decir. Réplica, réplica. Eso te va a nadar a ti. Réplica, tú deberías estar aquí. Deberías estar aquí. Eso sí, si es un beta, deberías... Esta parte es donde... Empieza a masacrar al brother. La metalingüística que también estuvo fenomenal. Lo que pasa es que, claro, los nervios y la vaina, pero también estuvo fenomenal. Felicitaciones también al brother. Estar aquí, pero reemplazando a META. Cállate la boca y me respeta. Ese trofeo tiene nombre y se llama META. RIMOX, META y META. El rapero no tiene receta. Ahí empieza a trabarse el brother. Pero luchó hasta el final. Le dio, le puso. Es verdad, eso es sin igual. Que saquen las letras y traigan el exodo lírico. Pero ¿por qué me empujas para que nombras a otro campeón? Ya no tienes estilo. Se te fue la competición. Ya que fuera agresivo y que le metiera cabrón. Ahí se fue un chinazo brutal del brother de META. Ahí le dijo este, taja la verga y aguanta la presión. Y META dice, yo aguanto la presión. Y me puedes meter preso. No tiene detención. Tiene la trabada y solo cae afuera de toda su versión. Te trabaste y fue la indecisión. Dime si eso no es freestyle en su máxima expresión. Eso sí es freestyle en su máxima expresión, verdad. Porque la gente que está aquí sabe que vivo por el rap. Celebraste una réplica y te dio hoy felicidad. Ahí, ahí tuvo un medio... Bueno, más que la acomodaban enseguida. De hecho es súper astuto el en el freestyle. Como un himno, siempre derrumbó la finge y este finge ser parte de los egipcios. Vive por el rap, eso no es tan lindo. Él vive por el rap, pero yo muero por el hip hop. Y el rap de hip hop, eso es que tiene que ver. No tienes nivel, hoy tú vas a perder. Hermano, tú estás bajo, yo ando rapeando el 100. Si me pongo a pie al lado, dime si no nos vemos bien. Se ve bien, dedícale una fortuna. Dale, siéntate al lado y con ella desayuno. El rap es hip hop, una fortuna. El hip hop es cuatro ramas. Ahí fue donde sí se terminó de... De dazo de duro el brother. ¡Venezuela en la casa, bro! ¡Letra! ¡Campeón! ¡Déjeme ese caribe! Bueno, este, brutal, letra, brutal, este. Felicitaciones, hermano. Y bueno, siga Venezuela para arriba en el free, en el hip hop, en todas las artes. Este, este, es mi mayor deseo. Bueno, seguimos en la lucha, tú sabes cómo es. Y aquí, apoyándolo humildemente aquí con el lembro present en la casa. Así que, felicitaciones al brother Letra MC de Venezuela, de la victoria al agua. Bueno, ahora sí, nos vamos con datos de la historia en un mes como hoy. Y ahora, hablemos de historia en un café con el lembro presente de... Bueno, claro que sí, este, en datos de la historia tenemos que, en el 2004, una sonda espacial Cassini-Hoyern de la NASA, con ayuda de la ESA, Agencia Espacial Europea, enviada a Saturno, comienza a enviar fotografías del planeta a 69.4 millones de kilómetros de distancia. O sea, que tenían buenas señales o teléfonos. Risa, 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 risa. Coño, pero esta gente... Despedido todo. Cuando yo diga algo gracioso, fíjense que es reíso. No, no me gustan así, voy a tener que botarlo a todo. Bueno, en 1998, investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico en la bahía de Cádiz, España, que podría causar el cambio de sexo en alguna especie. O sea, algo importante. Porque puede servir a muchas personas que quieren cambiar su sexo. Ahí vienen chicos, chicas y chicas. Ellos y ellos. Ahí vienen, pues. Que sean investigadas, porque así puede haber posibilidades. En 1990, se inicia las obras para derribar el muro de Berlín en Alemania. Wow. Bueno, un aplauso porque eso después se derribó. Así que bueno, mi gente, este... Esto ha sido el capítulo de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Este, se pueden suscribir, darle like, como a ustedes les dé la gana. Así que... Espero que les haya gustado. Esto fueron... Un rato con Len, compartiendo. Este... Pronto tendremos más temática. Vamos a tener otros invitados. Vamos a conversar con personas, amigos míos, de la música, de la calle, de todos lados. Este... Y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran de que hable, ustedes me dicen ahí. Y los comentarios, como les dé la gana, me los mandan por mensaje. Y yo hablo de esos temas ahí un rato ahí, porque... Para compartir con ustedes. Porque, bueno, la idea es seguir inventando y echando para adelante. Por eso, esto que se llama un café con Len Represente B, es para ustedes. Y me siento muy feliz de compartir con ustedes y pasarla bien, pues me entiendo. Yo iba a hacer este programa, era hablando de mis experiencias en Colombia, después de la migración. O sea, después de llegar acá. Mi trabajo en la cocina, cómo aprendí a cocinar, todo. ¿Me entiendes? Este... Iba a hacer algo así el primer capítulo, pero como es el primero, entonces... Es la introducción y mejor vacilar y compartir, que vayan viendo cómo se hace esto. De qué va, ¿me entiendes? Entonces, si quieren, como les dije, se pueden suscribir a mis redes sociales ahí abajo. ¿Me entiendes? Entonces, sin más nada que decir, espero que les haya gustado y que la pasen bien y que Dios los bendiga. Esto es Len Represente B, un café con Len Represente B. Así que, chao y bendiciones. Aquí les dejo el intro para que disfruten. Así que nos fuimos. ¡Gracias! Sean todos bienvenidos a un café con Len Represente B, donde compartiremos noticias, chistes, cosas de internet y música. También tenemos cuentos que a nadie le importa, un poquito de la historia y hablaremos de la cama de Haiti. O sea, en un café con Len Represente B.